Ahí, 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 ahorita, ahí, sí, sí, sí. Uy, le hicimos mierda. Hay que ponerlo, hay que ponerlo, hay que ponerlo. Ponlo, ponlo, ponlo. ¿Está? Si no, lo llevo en la mano. Y lo ponemos cuando lleguemos a devolver la moto. ¿Cómo lo haremos, tío? Ya, ahí la dejamos así cuando estemos ahí cerca del lugar de devolución de la moto. Tú le distraes con tus palabras, tío. Sí, yo la enamoro, yo la enamoro. Adiós, adiós, nos vamos corriendo. Día nuevo, video nuevo en el canal familia. Y ahora les estoy trayendo videos desde Asia nuevamente. Como les dije, lunes Nueva Zelanda, martes a viernes va a ser Asia. Y diferentes videos que les voy a ir mostrando de a poquitos. Ya saben que cuando abro la cortina significa que se vienen videos nuevos en el canal. El día de hoy es una triste abrida de cortina porque está nublado y lloviendo en Oakland. No es nada raro, la verdad, siempre llova aquí. Así que mejor comencemos con el video de Indonesia, Lombo, Indonesia. Uno de los lugares más lindos y que mejores recuerdos me trae en estos días de lluvia y clima. Ok, quiero agregar a esta parte del video que ese día estaba con una resaca monumental de Olimpiada. Y fue un logro grabar ese video. Solamente quiero decir esto. Bueno, bueno día chicos, son 11 de la mañana aquí en Lombok. Nos hemos demostrado temprano luego de una noche bastante dura. Salimos de fiesta ayer. Así que ahora nos estamos yendo a surfear con Manu. Llovió toda la noche increíblemente, pero miren el clima ahorita. Azul, azul, azul marcito. Así que vamos a ver un par de playitas así para hacer surf. Que ayer no podemos hacer nada. Y listo. Vámonos, vámonos. No, 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 no. No, no, no. ¡Aquí lo chico! Ahora sí, comenzó el verdadero Lombok. Agarro de estreno. Yo creo que se ha caído algo. ¿Se ha caído? No, nada. Se hubiera avisado a la chica de acá. ¿Quieres que vea? Espera, para. Y no es fácil, es un camino lleno de barro. Oh, mierda. Creo que la moto se rompió un poquito. A ver, no les voy a mentir. Lombok es hermoso, pero los caminos para la playa son complicaditos. Ay, 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 ahorita. Ay, eso, eso. Ay, eso, mierda. Hay que ponerlo, hay que ponerlo, hay que ponerlo. Ponlo, ponlo, ponlo. ¿Está? Sí. Si no lo llevo en la mano, y lo ponemos cuando lleguemos a devolver la moto. ¿Cómo lo haremos, tío? Ya, ahí la dejamos así cuando estemos ahí cerca del lugar de devolver. La colusión de la moto. ¿No le distraes con tus palabras? Sí, yo la enamoro. Yo la enamoro. Adiós, adiós, nos vamos corriendo. Acabamos de llegar a la playa Argulín después de un trayecto bastante tormentoso. El chaval está preocupado porque la moto, la parte del tapabarro está rota. No sabemos cómo vamos a devolverla, se nos va a acordar algo. Pero miren lo que es la isla. Hay una olita allá atrás. Y estamos viendo ahí como un par de personas ahí surfeando, así que vamos a hacer eso. Voy a cambiar la cámara ahorita. Voy a cambiar por la GoPro. Y nos vemos en un ratito. Nada de GoPro, familia. Porque después de ese video, un segundo después de ese video, me tuve que ir a dormir porque me sentía pésimo. Hay que hablar con la palabra exacta, con la resaca que tenía en la cabeza. O sea, no pude hacer absolutamente nada más. Me tuve que echar a dormir por dos horas y luego me desperté con esta cara. Parece que hasta que le cierran las olas aquí a los niñitos. Mira, aquí tienen a los niñitos que se junta como el río con el mar. Y que era como una especie de rompiente donde están surfeando las olas pequeñitas. Miren. Qué buena. Me están enseñando los filtros de Instagram. No se para de reír. No se para de reír. No se para de reír. Ya, ok 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Esa, 1, 2, 3 Yo soy el director de hoy 1, 2, 3 1, 2, 3 Campeón de salto Este se viene con todo Toma vuelo Ya, 1, 2, 3 1, 2, 3 Este es el retador Este se va más lejos Se va a romper todo Se va a romper todo El nuevo retador Las olimpiadas de salto No caen en Indonesia 1, 2, 3 Acá con los amigos En Indonesia Más allá ¡Casé! ¡Casé! ¡Gracias! La verdad no es una de las mejores playas aquí en Indonesia donde he estado, pero me ha encantado estar aquí la verdad porque se siente muy, 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 muy indonesia, muy auténtico, todos están bañando, todo el mundo está disfrutando del agua, la isla, tiene islas que son partes son hermosas también, es que no, no saben la resaca que tenían, la cabeza no saben. La playa en general es muy linda, llegar es muy difícil, pero la vida aquí se pasa, se pasa muy tranquila la verdad, me ha encantado, ahí los chicos se metieron a hacer surf, yo no pude porque la verdad todavía sigo con la noche anterior en la cabeza, pero ahora vamos a volver a la casa porque tenemos una fiesta ahí que nos han invitado parece y yo me estoy recuperando de a poquito ya, tengo cara de loco, ¿no? Estamos buscando la basura comida, ¿no? Es como un bambi, ¿no? ¿Qué es? No es una vaca, no es una vaca, nada. Una vaca cabra. Es una fusión. Pero mira, es muy tranquiliza. Eh, 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 no, no, no. Es súper suave. Es un bambi. Es un bambi. Un esteroide, gigante. Un bambi vaca. Un bambi vaca. Un bambaca. Un bambaca. Y en esta playita tienen ahí un restaurante que está el de allá, y este es el segundo restaurante que le puedes comer, tomarte algo, y también tienen baño si quieren, pero no lo voy a mostrar por decencia propia. Lo usé, lo usé, pero tuve que hacer cosas que jamás hice en mi vida, así que. Es una experiencia única, la verdad. ¿Estás bien? ¿Hagos? 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 Henry. Esta parte fue graciosa porque en esta parte me estaban pidiendo dinero. Me decían money, 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 pero yo no entendía, yo solamente quería tomarme fotos con ellos. Me decían money, money, money. Mucho gusto. Henry. Foto, foto, foto. ¿Foto? la verdad que no fue la vuelta a la casa esperada miren estoy en la moto se encariñó con el barro y no quiso salir así que estoy caminando para que no me pueda sacar la moto tiene que ver el camino es un río los locales pasan como si no pasaba nada que día largo me encantó la playa igual que pasa playa playa hermosa si quieren hacer surf hay bolitas o ya no estuvo tan buena la sesión pero parece que es una playa bastante conocida para hacer surf pero lo importante es la playa que pueden ver en los locales hello en su vida diaria que es impresionante la verdad me encantó y aquí también me estaban pidiendo dinero en serio era la única palabra que sabían en inglés y aquí yo sí entendí solamente que no quise darle dinero obviamente para que no se acostumbren tampoco a moni quiere? moni? moni? moni! intentamos ir volvimos a la casa en la playa sanos y salvos e intentamos ir a un festival que había indonesa aquí en la playa que llegamos un poquito tardes se supone que pelea hay demostración de pelea y hacen cosas muy locales y después decidirme solo porque los chicos se fueron a comer a volar a volar el drone a la playa porque hoy día fue un día hermoso y justo cuando estaba volando el drone se me acercaron unos niños a conversar conmigo me vine a volar el drone aquí a la playa y encontré unos anillos ahí que se metieron en mi tailapes me vine a volar la manzana ahora regresaron a la casa creo que el día se acaba si no más Vamos a ver que hay en la noche aquí en Lombok Porque no me han visto mucho, es un pueblito Kuta Lombok es una de las partes Más desarrolladas de la isla Y no es desarrollada tampoco como ustedes Lo habrán visto en los videos, es muy simple, muy básica Pero Lombok la verdad hasta ahora Me ha fascinado, me ha encantado chicos Si pueden venir para Lombok, vénganse para Lombok Porque Lombok es una maravilla de isla la verdad Bali siempre está en mi corazón, pero Lombok Está ganando terreno también en este Cuartazoncito henriciano, lo dejo para el día de mañana Así que vamos a ir ahora, voy a irme a comer Estuve un poco mal del estomago Más antes, pero ahora estoy mejor, creo que es la comida O no sé, la verdad que Creo que puede ser la fiesta Henry La fiesta Ya no tengo idea de lo que pasa a veces, viste que Cuando es comida diferente, siempre nuestro estomago Reacciona diferente, así que yo no esperaba que pase Esto, mañana nos vamos a ver en el próximo video Mañana nos vamos a seguir en Lombok un día más Y después nos estamos yendo de vuelta a Bali Una noche en Bali y de vuelta A Malasia, y les voy a contar después Por qué, ahora no, así que chao ¡Pua! ¡Suscríbete!